Bueno familia, bienvenidos a un capítulito más de Blamazoo, capítulo 18 si no me equivoco y hoy tenemos un DJ, un DJ canario que ha decidido compartir un tiempito con nosotros aquí en la terracita. ¿Tú qué dices Juanelo? ¿Cómo lo ves? Es una persona que yo creo que aquí en Canarias por lo menos todo el mundo ha bailado y ha gozado con su profesión que por cierto ahora salió hace poquito como que los DJ son artistas Y lo son hermano Y lo son, pero es como que ahora está ya firmado en papel Hermano estoy hablando del Itami Campus, papi que está aquí hermanito ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues bien, ahí está, con un poco de calor la verdad Tenías que darte la cremita y toda la vaina Sí, sí ¿Cómo te encuentras hermano? Pues tío, pues realmente me encuentro súper bien en un momento de mi vida que... A ver, estoy tranquilito porque me estoy centrando más en lo mío Claro ¿Sabes? Y... bien tío, de momento, esperemos estar mucho mejor Pero por el momento vamos Para quien no te conozca, tú eres nacido en Gran Canaria Sí Naciste en Gran Canaria Vale, vale, vale 10 de septiembre de 1997 Mucha gente llame ya 30 años ya Sigo siendo viejo, tío Sigo siendo viejo Cada vez que preguntamos la edad, me siento un pureta hermano Nah, 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 estamos en la flor de la vida, Juanelo Y sobre todo la gente que va... bueno, cuando estás pinchando y tal Casi siempre hay gente joven, gente... ¿no? Hay de todo un poco, ¿no? Hay de todo un poco, de todo un poco ¿Cuánto llevas realmente? O sea, ¿cómo fueron tus inicios en el mundo del DJ? Bueno, pues mis inicios fueron... no sé si se acuerdan las discotecas live o matinés Ok, claro, claro Claro, yo... a mí me dice un colega Oye, vamos a una... a una matineta Y yo, ¿eso qué? No sé Dije yo, venga, vamos ¿Con qué edad, tío? Eh, con 13 años Hermano Imagínate Ahí yo vi, ahí yo vi ¿Pero ahí fuiste a...? Ahí fui, a de fiesta Ah, vale, 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 vale Lo cierto es que a mí siempre me había gustado la música Incluso de pequeño fui a clases de guitarra Se me daba muy bien tocar la flauta dulce Que eso era la pregunta de examen, ¿eh? En el colegio Para levantar algunas norlas por ahí, ¿sabes? Pero nada, pero no me motivaba Porque dije yo, vale, sí, es teoría musical y tal Pero, no sé, me falta algo Yo tocar la guitarra no me motiva No te motiva, claro Sí Y nada, pues entré Ah, oye, ño, qué guapo, una discoteca Yo me sentía como que tenía 18 años, ¿sabes? Dije, yo Y entro y de repente veo un DJ, pinchan Nada, lo estaba haciendo muy bien Para mí es el señor Diswile Man Adai, un abrazo porque fue mi mentor Y fue el que, por el que vi El que dije yo Quiero hacer esto Yo quiero ser ese hombre Una primera referencia, ¿no? Está bien Nada, pues entré y dije yo Con scratch y todo ¿Qué gusto que es? Y yo me mola, ¿sabes? La gente motivada tal Y se me ocurrió un día Decir, vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a ver cómo es el rollo Vamos a informarnos Vamos a todo ese tipo de cosas Pues nada, pues yo empecé con un portátil Un Windows, no sé En aquella época Y nada, empecé tranquilito Y me descargué el Virtual DJ Chao Bueno, me creía David Guetta No, pero así empezó mucha gente, ¿eh? Con el Virtual DJ, joder Si tú me vieras a mí De pequeño Con 13 años Con los cascos Sin controladora Mezclando con el ratón Todo, uh, todo motivado Bueno, mezclando Bueno, haciendo algo, ¿no? Sí, tío Imaginándome Imaginándome que estaba Que estaba ahí En ese momento Donde está toda la gente Pero lo estabas visualizando ya, ¿eh? Para que tú veas Cómo es la movida Desde pequeño Desde pequeñito Pero te compraste O sea, en ese entonces, claro Estabas con el Virtual DJ Con tu ordenador y tal ¿Y cuándo fue cuando te compraste Tu primer aparato? O sea, digamos que lo profesionalizaste Cuando aprobé cuartola eso ¿Te lo compraron? Me lo compró bien Me lo compró, me dice Pues mi padre es de los que dice Si tú me apruebas esto Recompensa Te pago esto Pero es de palabra Si tal, lo tienes Claro, yo estaba volviéndolo loco antes Ya, mira Por favor Cómprame la mesa Y dice Si aprueba Te la compro Qué bueno, qué bueno Y nada Pues aprobé Y me la compró Y claro, ahí ya Ahí ya fue otro rollo Porque claro Una mesa Son Potenciómetros Las ganancias El máster Etcétera Efectos Claro, y uno ahí Claro, la mesa era la típica Hércules Que tampoco Tampoco era mucho Y nada Y eso me ayudó a aprender lo básico También Algunos Algunos Iba a decir Video tutorial Ya te puedes Claro Tuviste que tener una ayuda Mucho Con respeto Mucho panchito En este video tutorial Vamos a aprender A cómo meter el reverb ¿Sabes? Pero en ese entonces ¿Qué vas a hacer? Claro Cogiendo un poquito de aquí Un poquito de allí Otro poquito de allí Pues uno ya se va creando Su propio estilo ¿Me entiendes? Ok Y nada Y empecé así Y después Me pasé al tractor O sea Me compré Me compré un Mac Y me pasé al tractor Y me compré La DDJ-T1 De Pioneer Que eso en su época Era un Pepinazo Pepinazo Pero ahora Ahora no dan ni dos euros Por ello Ok Pero sí Y ahí es donde ya Era otro rollo Era ya más controles Era ya más tal Ya así que te puedo decir Que así es como aprendí Cómo iniciaste Lo más básico Solo de autodidacta Solo No tenías gente O sea De tu entorno cercano Colegas tal Que se dedicara O le gustara eso también O tú ibas por libre Y tus colegas hacían otras cosas No a ver Yo iba por libre Yo siempre en mi grupo de amigos Incluso hasta en el colegio Era el DJ Ah mira este es el DJ Y tal Claro Pero lo decían como mofándose ¿Sabes? Claro Incluso hubo mucha gente Que se mofaba de mí O sea En plan Hermano Dios que te cree David que está Dios que te cree Sí lo típico Lo típico Y la gente O sea Eso pasa muy Yo sé En todo Es un bullying feo eso No sé Sí Yo a ver Yo tengo en cuenta Que a esas edades Obviamente Tú tienes un sueño Y siempre van a estar Los típicos Que ah Que te crees tú Que eres el puto amo Si no eres nadie Y tal Claro Yo porque Al fin y al cabo A mí me la pelaba hermano Yo dije Hermano Es lo que me gusta Y voy a seguir con ella adelante Sí que no te viniste abajo Exacto Porque te dijeran cualquier cosa Hubo momentos de Decir Realmente lo que estoy haciendo Merece la pena Ya O sea dudé Claro dudaste y lo pensaste Y dije yo Mira Con todo respeto Que les den Yo voy a seguir haciendo lo mío Lo que me gusta Y lo que me motiva Para adelante con eso Eso pasa mucho tío Con el pibito de la escuela Que canta Que rapea Que te crees papón Y que te crees Que te crees Lo malo de esto tío Que yo lo he dicho un montón Es cuando te ven Como coño Me está consiguiendo algo Cuando te ven consiguiendo algo Mira Invítame Ya cambia el rollo Ya cambia el rollo Pinchas en esta fiesta Yo mira Si me puedes pasar Ya cambia la película Ya ha pasado Ya no Ya cambia Un montón de veces Sí Oye La primera vez Que por ejemplo Claro Me estás contando Que empezaste en tus inicios Te compraron Aprobaste la ESO Te compraron el aparatito Empezaste a probar suerte A probarte Me gustaría saber Cómo fue La primera vez Que te dijeron Mira me gustaría Te estamos viendo enfocado La primera vez Que pinchaste En una discoteca En cuál fue Y cómo fue ese momento Decir Mira vas a pinchar Esta noche aquí Bueno pues Claro Yo obviamente Yo era DJ Bueno Creía DJ Hacía mis cositas de DJ Y yo seguía yendo A las matines Claro Ahí es donde dije yo Ahí es donde tengo que empezar Yo porque No sé Tenía ciertos contactos Que conocían a los DJ Yo personalmente Conocía a los DJ ¿Sabes? Llegar a conocerlos Y a promotores Que hacían eventos Claro Y yo Mi intención era Coño Voy a decirle a ellos Que yo pincho ¿Sabes? Pero Para que te den una oportunidad Hermano Es que es Es Muy complicado Yo envidio mucho A los DJs ahora Porque bueno Los DJs que han salido Después de la pandemia Que han salido montones Porque es que yo me he dado cuenta Que ahora hay más sitios Que DJ O sea Un DJ te puede hacer un doblete Que te puede hacer otra historia Pero antes Antes para tú pinchar Por ejemplo En el sur Estaba el Dubai Estaba el Plaza Y estaba el Copas El Copas El Copas era intocable Eso era para la Para gente de otra galaxia Habían Cuatro discotecas Cuatro discotecas Hermano Eso estaba la de diez Que habían para cuatro discotecas Y nos pelábamos a piñas Hermano Y ahora me da envidia O sea No es envidia Sino coño Me alegro De que cada vez Vayan saliendo matillés Y vayan teniendo oportunidades Mucho antes Claro Pero yo creo Pero bueno Volviendo al caso Como empecé yo Pues nada Me decidieron darme una oportunidad Y yo Oye mira tal Pinche en esta fiesta Abrí el evento Pinche una hora y media Habían creo que veinte personas Dije yo bueno Estaba nervioso Estaba súper nervioso Y claro Temblando Y yo Si la cago aquí De aquí De aquí El debut El debut El debut Sí tío Fue en la Antes Antes de ser el paper Ok Estamos hablando R10 R10 De aquí De paper Ok Ok Y Y nada Hicieron una matinee ahí Y yo empecé a pinchar ahí Y bueno Una vez Dijo wow Habían veinte personas Más o menos bailaron Se llevaba La música de verdad No la música de ahora Si no se llevaba Ponías electro house Ponías O sea De todo Electro latino En ese entonces también O sea La gente Yo creo que musicalmente Ha involucionado Antes tú ibas a cualquier festival Y escuchabas Martín Garry David Guetta Escuchabas la típica De Atrévete De dale don dale Y ya me levantó Pero Había más abanico Ahora todo es Fade Bad Bunny Como que no salen De ese círculo Tal 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 Y a ti que es lo que te mola Realmente O sea que es lo que a ti Disfrutas tú Pinchando Que género musical Favorito Disfrutas tocando Exacto A ver realmente Yo estoy reconocido Como reggaetón Comercial Música urbana Ok Pero a ver Cierto es que a mí El tech house Siempre me ha llamado Bastante la atención Pero claro Si yo tengo que Meterme como dije En un nicho Sinceramente O empresarialmente Hablándolo Me parece mucho más atractivo Música urbana El reggaetón Del comercial y tal Que la electrónica También depende Depende claro Lo que te iba a comentar Baja Ibiza Pues obviamente El nicho de electrónica Es mucho mejor Exacto En el de comercial Pero como estamos aquí Es una isla latina Donde todo el mundo Escucha reggaetón Edembo Comercial Alguna que otra De tejao Música negra incluso Sí Me encanta la música negra Sí que bueno El sur por ejemplo Sí En el sur Pongo más esa movida Y por ejemplo Cuando tú vas a pinchar Una discoteca Yo es que desconozco Este mundo O sea Es como que el dueño Te dice Mira en esta discoteca El género que se suele tocar Es esto O eres tú libre Y vas en plan Mira voy con Mi catálogo Y decido yo Hombre yo creo Eso es importante Porque Hay muchos DJs Que se preparan Set Que dicen No yo voy a poner esta Después voy a poner esta Después voy a poner esta Ok Porque él tiene ya en la mente Que va a ir ese tipo de público Me ha pasado Que yo he pensado Que iba a ir un tipo de público Y va otro totalmente Pero distinto Tú improvisas en el momento Lo mejor Tuviste que buscarte un poco la vida En el momento O como ¿A qué te refieres? No lo llevas preparado Obviamente No Ahí tuviste que Obviamente A ver Cierto es que hay unas ciertas muletillas Que cuando a lo mejor No sabes por dónde tirar Dicho todo lo he puesto Ah no Pues tiro de esta De esta Porque sé que funciona Pero Sabes También hay que ir cambiándola De vez en cuando Porque la gente Ya te acaba calzando Acaba diciendo Vas a poner esta Es importante Con el público Tanta gente ahí metida Pero bueno Cuando Realmente cuando un promotor O alguien Me contrata Obviamente Yo tengo que Ceñirme a A los cánones De la discoteca Si la discoteca quiere Reggaetón y comercial Pues yo pongo Reggaetón y comercial Que a lo mejor Ya después Por otra vía Diga yo Voy a meter una de tejado Para que no sea tan bonota Para motivar también En los momentos Para subir las pulsaciones Claro Si tú pinchas mucho Reggaetón Durante mucho tiempo Ya científicamente Demostrado E empíricamente Demostrado Que La gente se cansa Se cansa Como todo el día Correcto La gente necesita Pam, pam Exacto Y tú tienes también Los temas que dices tú Oye tengo estos temas Debajo de la manga Que cuando Claro que cuando yo Que la gente Está como muy Como tú comentas Muy monótona Voy a poner Un atreves De un dale don dale Por ejemplo Por decirte algo Un dale yankee Una emboscada Que lo estábamos oyendo Antes Que voy a meterlo ahí Para que la gente Pam Pam Descanse emboscada Sí Bueno me estaba Estábamos diciéndolo antes Me estaba comentando Sí estaba comentando Que emboscada Ya como que Está muriendo Yo lo pongo Yo te digo Yo porque Yo voy a seguir La tradición De los DJs Que llevan mucho más tiempo Que yo Que respeto mucho Porque son historias Al fin y al cabo De la isla De Canarias Pero tío Yo tengo Yo quiero que no Mueran boscadas Tío Ese va a ser El tema es del 97 ¿No? Por lo menos Por lo menos Hablo desde la ignorancia No sé Sí creo que del 90 No lleva al 2000 97, 98, 2000 Puede ser Pues ahí Pues claro Yo ¿Cuántos años lleva? Yo quiero seguir La tradición Pero claro Ya Y así Desde Digamos Sí eso Desde música Que ahora está El TikTok El TikTok También está haciendo Mucho daño Pero así Que canciones Así actuales A día de hoy Son las que tú ves A la gente Que más le Que cuando la pon Y se estuye Es que este parte siempre ¿Sabes? Actual 150 No falles La pones Y la gente se vuelve loca ¿No? Punto G Punto G Él está tirando Él sabe lo que está Otra, otra La inocente Inocente Pues la inocente ¿Cuál es? La bachatita ¿No? La melodía El amor No funciona Ah vale, vale, vale Perdón por Yo no sé cantar Le ponemos Le ponemos No te preocupes No te preocupes Vale Mira Qué bueno Qué consejo Hablando de los inicios Tú que llevas Cuántos años Llevas Más o menos A ver Desde los 13 En la música Pinchando así En fiestas esporádicas A los 16 Y Ya a los 18 Fue cuando Me dieron la oportunidad De una fiesta Que ya era para adultos Ya era El horario ya tal Y te digo una cosa Yo ya tenía Venía tan preparado de atrás Que O sea Tú sabes las horas Que me ponía yo Pinchar en mi casa Probando cosas Que son horas Que no fue un cambio radical Exacto No, yo ya pinchaba así En mi casa Pero claro No tenía la oportunidad Claro Que tienes muchos ahora De estar en un sitio Antes para ganarte una oportunidad Tenías que No hay contactos No, no hay contactos Contactos Es que es muy importante Claro Bueno A lo que iba Por ejemplo ¿Tú qué consejo le darías ahora Al chico Al pibito Que quiere iniciar En este mundo del DJ? ¿Qué es el consejo más Que dices tú? Pues mira Yo creo que diciendo esto Como una base Como una base Pues lo primero Lo primero de todo Y así Sin alargar mucho Es Que tengas claro Que es lo que te gusta O sea Que lo tengas claro O sea No vale La moda Punto número uno Y todo el mundo Que veo ahora Claro Que en TikTok hay DJ Pinchando Que ni siquiera Es una sesión puesta Nunca hay Ellos hacen el paripé Como que están pinchando Sinceramente A mí me parece un insulto Pero Oye La gente dice Escucha una sesión Tal El tío se pone así Tal No, la verdad Que está muy bien el formato Pero Si algo tengo que decirles es Que le den fuerte Que estén seguros Que no sea Una moda Porque muchos empiezan por moda Muchos DJs Yo he visto Que han empezado por moda Le han dado uno Dos tres bolos Ya después Ya no los ves en ningún cartel Ya no los ves en ningún lado Se bajan Se bajan del carro rápido Sí Te vimos hace poquito En la university Háblanos un poco de eso Porque yo estuve hablando Bueno Hablando con Bueno contigo En este caso Mira Se montó pero fuerte Cuéntanos cómo fue eso Porque yo vi Hay unas historias tuyas Brutales Sí, sí Sí, la verdad que sí ¿Cómo estuvo la Bueno El público era muy joven El público sí El público rondaba Entre los 18 22 años Había también Alguna persona de 25 ¿Sabes? Pero más sueltas Pero el 70% 65% del público Entre 18 20 21 años Futuros eventos Grandes que tú tengas Por ejemplo Bueno Sabemos que suele estar Estar en discoteca Bueno a ver Ahora mi objetivo es Abrir fronteras Abrir tu fronteras Claro yo creo que yo ya Tengo una experiencia detrás Correcto Incluso con 18 años Un pibe Aguantando 6 horas La gente en una discoteca Eso ya creas o no Te da Tablas Por así decirlo Claro Y ahora sí Más o menos he ido soltando He ido cogiendo el micro Porque antes no cogía el micro Bueno cuando me lo pone Ok Siempre pido que me lo ponga Ahora que quiero que me lo ponga No me lo pone Es un plus también Tener el micro Es un plus Para ti es un plus también Ahora te lo llevas ¿Dónde pinchas hoy? Hoy pincho en botánico Pues ya sabes Bueno esto lo verá la gente Y habrá pinchado Y habrá pinchado Sobre el mundo botánico Y Bahama Bahama Botánico Y Bahama es lo que suele estar ahora Tú ¿No? O sea Estoy en Bahama botánico Si estoy ahí trabajando con ellos La verdad que es un equipo increíble Y ahora que lo está cogiendo Kevin Le mando un saludito O sea Es de loco Está pegando un repunte Qué bueno Qué bueno hermano Qué bueno Aquí hay sitio Aquí se mueve mucho Y ahora verano Vienen meses El apartamento El típico apartamento patera Para meternos ahí y todos Y aparecen 15 Entra la del hotel Y dice Ve saliendo la gente así Y dices tú ¿Estás ok? Sí Ahora viene el veranito Las vacaciones Proyectos a futuro Que tengas Por ejemplo ¿Quieres seguir? Obviamente La rama del DJ Es amplia ¿No? Porque toca lo que son Varios abanicos En la música Me comentaste detrás de cámaras También como que Estás tocando un poquito El mundo de De productor Sí Algo ando haciendo ¿Cierto? Esto es que No requiero del tiempo Que es necesario Para Curtirte como productor Hay que echarle horas Hay que echarle horas Horas Y sobre todo Si lo haces como yo Porque yo dije yo Mira si aprendí a pinchar De forma independiente Yo producir No voy a pagar un curso Claro Habiendo montado de recursos Visos visuales Como en YouTube Como tutorial de Ableton Cómo hacer esto No los tutoriales Hoy en día Y no solo de productor Sino de todo De todo en YouTube De lo que sea Ahí puedes encontrar de todo Claro Poco a poco Yo creo Que ser autoridad Está bueno tío Porque aprende de verdad Porque No te dicen No esto se hace así No ves un video Que te dice Esto se hace así Ves otro video Y dice Esto se puede hacer así también Esto se puede hacer ¿Me entiendes? Tienes más abanico De mente No una persona que te diga No esto es así Esto es así Esto es así ¿no? No y estás siempre formándote Porque al final Las tecnologías avanzan La maquinaria avanza Y si tú no estás ahí Metido en la rueda Y te vas actualizando Y leyendo Informándote Y viendo cómo lo hace aquel Y cómo tal Al final Si seas DJ O seas productor O seas cantante Te estancas hermano O sea no avanza Y eso es bueno También él sea autoridad En cualquier cosa de la vida Hermano El trabajo Lo que sea Yo me estoy dando cuenta ahora Porque me estoy poniendo Del punto de vista del productor Claro Es complicado Lo estábamos comentando antes Con productores nuestros también Es complicadito Mucho trabajo Por ejemplo Una producción De hacer un beat Desde cero Grabar las voces Hacer la mezcla El mastering Toda Toda la ecualización de la voz Para que suene de una forma Quitar las S Etcétera Todas esas cosas O sea es que suene bien Esa es la cuestión Porque tú puedes hacer Un temazo Y como a lo mejor El kick Tape el bombo Se te nota como Tupido el tema ¿Sabes? Como que hay dos frecuencias Ahí Sí que tenga que estar limpio Limpio el tema Es muy complicado O sea ya Las skills que tú tengas A la hora de Decir Oye mira Aquí hago un corte Aquí hago un sampling Aquí tal tal Aquí hago Mira Meto un sintetizador Meto un Coño Unos acordes Tal Que ahora ya Los acordes Ya hay Hay midis Que incluso Dices Quiero esto en Sol menor Y apretas una tecla Y se te aprieta un acorde En el programa O sea Una tecla es un acorde Y ya con dos teclas Tocas una canción ¿Y qué me dices De la inteligencia artificial La hora tío? Cuidado Cuidado Da miedo Te puedo hasta Masterizar un tema Cierto es que Que todavía le queda Mucho por avanzar Pero prácticamente Son redes neuronales O sea simulan A nuestro cerebro Pero lo mejor aún Es que son máquinas Que pueden estar simulando Miles y miles Y miles de cosas Están intentándolo Intentando Intentando Que no se cansan Como nosotros Que lo intentamos Y nos cansamos No ellos siguen Siguen Hay grupos ya De eso y todo Da miedo eso Y es A base de errores Va aprendiendo Dice vale Hago esto Sale mal Pues lo vuelvo a hacer Lo vuelvo a hacer Lo vuelvo a hacer Hasta que te lo haces perfecto Y te crean canciones de cero De cero Y con las voces Y hazme un beat Tal así Tipo fey Tipo Ponme la voz de Bad Bunny Con el Danuel Y fey La primera vez que oí eso Algunos si me reían Porque algunos si eran Como para reírte Se mezclaban Melendi Con no se quien Y te partías el culo Pero luego lo analizas bien Y dices tú Uff Cuidado Cuidadito hermano Porque esto Si esto es ahora En el 2023 Y la industria de la música Se puede Que pasará En el 2000 No se si a dañar Pero Cuidado Le hicieron a Nudo Una pregunta Sobre la inteligencia artificial Y le hicieron como un Si te gustaría ver A Tupac Y a Biggie Y a él Como en una canción Por inteligencia artificial Y él dijo que no Que eso era un insulto Y que lo ideal sería Coger sus voces reales De su momento Y hacer un tema nuevo Con una base nueva Y tal Pero sus voces de verdad No coger una máquina Que te lo replicara Con un nuevo tema Y mezclado con un artista De ahora Que eso Para él le parecía Una cagada Date cuenta Que ahora con eso Que ahora con eso Que se va a hacer A lo mejor Dos artistas O tres Una colabo Mira que quiero meter A fulanito de tal Voy a usar un trozo De eso Y voy a Es decir que ponga la voz Y lo voy a meter en el beat A ver si pega A ver Que no pega Manito no va a pegar A ver como Claro Es que eso Por eso te digo Que se está perdiendo Un poco La esencia Vamos a ver Que podemos hacer Como adaptar el beat Porque hay Por ejemplo Hay canciones Gracias papá Y más ahora Que adaptan el beat O sea Es decir A lo mejor el beat Está de un rollo Y después Como a lo mejor Viene Nicky Young O viene Cualquiera Pues ya cambia Un dembow Más ¿Sabes? ¿Y tú crees que En el mundo del DJ Puede afectar también La inteligencia artificial? Llegará el momento En el que Si no existe Un Una Un muñeco Que tenga Un Spotify En la mente No lo digas muy alto Por eso te digo Los derechos Para mí Mira a ver Si lo vas a patentar Si no existe Un robot Que sea capaz De saber Lo que le gusta A cada persona Ojo Saber que poner En cada momento No de ideas Por ahí Es una locura Estamos hablando de esto Y estoy cagado ya Mezclándolo de una forma Super crema No inclusive Hasta Te voy a ir muy lejos Porque hasta A lo mejor Hasta para un podcast Pones la voz De no sé quién La voz de Venga Ay me vas Si tú Estuvieras por un robot Ahora No 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 Tú eres mi socio Te imaginas Pones un robot Aquí y tal Manu mi niño No pero te digo A mí personalmente Me da respeto A mí me da respeto Me gusta ¿Por qué? Porque Oye vamos a ver Que es lo que Se está inventando Por ahí Porque el otro día Escuché una canción Por ejemplo De Wigan con Drake Si no me equivoco Ah sí Creada de cero Por la inteligencia Vaya temazo Vaya temazo Y se ve Drake En casa Yo me lo imagino En casa Con la camisa Sentado Diciendo Esto que es Puta Cagada Cagada hermano Oye Como todos sabemos El mundo de la noche Es peligroso hermano Es peligroso ¿no? ¿Cómo lo lleva? ¿Cómo lo lleva? ¿Cómo lo lleva? Mira ¿Cómo lo lleva? El mundo de la noche Yo me he fijado Que al fin y al cabo Por una cosa Que no quiero que suene mal Ni nada El mundo de la noche Lo llevan las chicas Son las que mandan Y el que diga que no Sinceramente No es por ¿Sabes? Sí No pero No pero yo pienso Que si lo mueven las chicas Hay sustancias Gente que se mueve Con sustancias y tal No voy a darle mucho Bombo a eso Y que es peligroso tío Porque Cuando tú estás Porque tú a lo mejor Estás en Petit Comunité Bebiendo Vale sí Porque estás con la gente Que tú sabes como es Claro Claro pero es que bro Tú cuando estás en una discoteca Estás Rodeado de Rodeado de gente Que no sabes como es Que no conoces ¿Me entiendes? Entonces ¿Quién sabe Si a lo mejor A esa persona Le sienta mal beber Y te coge Y te estalla un vaso En la cabeza Claro Pero no porque a lo mejor Sino porque No le sienta bien beber Tiene sus luchas internas Sus historias Exacto Boom Trabada ¿Has visto tú Muchas movidas en discotecas? Claro ¿Has visto? Bueno Desde tu punto de Es que imagínate Pinchando me refiero Yo vi una cosa Muy hardcore Muy hardcore ¿Que se puede contar o...? Sí, 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 sí No a ver Para mí es hardcore A lo mejor viene otro compañero Y dice yo hermano Eso lo he visto yo Todos los días No, pero para ti Coño Yo que sé No O sea Lo es hardcore Tío O sea Estaba yo pinchando O sea La cabina daba No estaba muy alta El público Lo daba el público Alguien podía Y nada Y veo dos personas Que se acercan Estaban delante mí Empiezan a hablar Dije yo Mira Estaban desarrollándole Yo a lo mío De repente veo Como uno Con una copa Le asigné Al otro En toda la cabeza Pero delante mío hermano Qué locura Tú como DJ ahí ¿Cómo te quedaste? Claro Que continúe el show Se paró el tiempo O sea Fue una cosa de loco Se paró el tiempo A ti te rompe el ambiente Te rompe todo Te rompe la sesión Te rompe todo Un poco Si es un sitio Incluso si es un sitio pequeño O lo que sea Está petado Y pasa eso Claro El tío le estalló Pero el bro Cogió la copa Así hace Aquí hermano Dije yo Me cayó Hasta una gota de sangre En la camisa Y tú en primera fila Y en primera O sea Delante mío Hasta cierto Hasta parte del líquido De la copa Cayó Encima mía Yo hermano O mucha gente Que me viene Y me dice Eh hermano ¿Qué pasa? Cayó Ponme este tema Es lo que te iba a comentar Pero en este plan Como no me pones el tema Te voy a pegar Ni por favor Directamente te piden el tema Oye ponme este tema No, no, no Es lo que te iba a preguntar ¿Cómo lo llevas? Porque claro Los DJs Tienen que estar Aguantar la gente También es un trabajo Muy psicológico Ok Porque tú no sabes Quién te va a entrar En la discoteca Tú no sabes Quién te va a hablar Tú no sabes Que a lo mejor No viene máximo Máximo narco Y te dice Hermano Ponme esto Y tal Típico reloj de oro Tatuaje Y tal Y como tú no tengas el tema Ve qué hace Se enfada contigo No, a ver No, cierto es Que las personas Fíjate tú Qué curioso Las personas que más parecen Que tal Son los más cremas Son los que luego Están ahí gozándola Disfrutando Es verdad Típico random Típica persona random Que te la lía Mira tal ¿Me puedes poner este tema? Claro Yo para poner un tema Yo primero Cuando Para todo el mundo Hablo a la cámara A la cámara Para que todo el mundo Que te pide tema Cuando me piden un tema Tienen que entender Que hay más gente En la sala No solo están ustedes Vale Si tú me pides Oye mira Me pones Titi Y me preguntó Yo te la pondré rápido Porque a lo mejor No la he puesto Porque aparte Me ayuda a veces A decir Claro, también Es verdad Y lo pongo Con la misma Pero claro Me vienes Me dices Mira me puedes poner Este tema Que es de trap De fulanito Que hace un gusto Más personal Y yo sé Que cuando estás de fiesta Tú quieres escuchar El tema Con el que te bañas El tema con el que te vistes Con el que tú disfrutas La fiesta Con el que tú disfrutas Pero oye Es una discoteca Tú me lo dices Hay más gente Exacto Yo los entiendo Porque Joder A mí me gusta Me gusta Escuchar La música que me gusta En la discoteca Porque me siento Me quedo en ¿Sabes? En un buen mood Por así decirlo Pero hay que entender Que yo sé Que ellos no lo entienden Porque las copas Y tal No piensan En los demás Dicen No ponme esto Y te dices que no Se enfada Pero es que yo tengo que mirar Por Te voy a poner un ejemplo Por 600 personas No tengo que mirar por ti Porque O la gente que me pide Cumpleaños feliz Claro Coño Cumpleaños feliz También Yo te digo una cosa Se ríe una Tenemos aquí La producción Está riendo Eso que lo pidió Seguro Yo entiendo que estés En tu cumpleaños Yo entiendo que estés feliz Que te hayas cogido Una botella de 500 euros Que tal Que ping Que pan Correcto Pero sinceramente A la gente le suda Con todo respeto Se la suda Que sea tu cumpleaños A ver Que yo voy a decir Que yo si veo Porque yo esa canción La borré del pendrive Dije yo no A ver Que a lo mejor Veo Que viene de buena gente Y tal Y lo veo así Me dice Por favor El por favor Es muy importante Señores Depende del entorno Depende de la discoteca Depende del ambiente Que hay en el momento Pides a las 3 de la mañana Que es cuando la gente Está más activa Le pon un cumpleaños feliz Y te paga el mucho La gente se queda así Bueno Cierto es que puedes jugar Con el hype De que la gente se la sabe Y cuando pones cumpleaños La gente hace cumplea Se la canta Se monta un poquito la película Pero ya está Pero rápidamente cortas Y metes otro tema Que sepas que vaya a subir a la sala Que bueno Coméntanos también un poco Que bueno Como sabe la gente Yo soy también representante De artistas Y tal Y supongo que Hay muchos artistas Y gente que te piden Mira ponme este tema En la discoteca ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo llevas eso? Porque me imagino Que habrá gente Y artistas que te pidan Ponme mi tema Pero claro Tienes que estudiar Que oye Tampoco voy a poner Cualquier cosa en la discoteca Porque realmente Lo que tú estás comentando Tengo que Como complacer A un público Y tampoco voy a ponerle Una canción Claro O temas que no estén escuchados O que no sean famosos Por ejemplo Por decirlo así Una persona Un artista nuevo Que está empezando Y quiere oír su tema En una discoteca Y te lo pide O te mira A ver si me puedes poner Oye A ver si te gusta A ver si me lo pones Depende de varios factores Por ejemplo Tú filtras un poquillo eso Hombre a ver Yo primero Lo que analizo Vale Me has pasado un tema Que probablemente No se lo sepa mucha gente Claro Es nuevo a lo mejor Y tal Y quieres darle bombo Oye Eso es promoción Sí Correcto Es decir Yo Bueno yo no soy así Yo podría decir perfectamente Págame y te lo pongo Claro Ok Sí, sí Negocio puro Sí, sí No, no Negocio El tema lo van a escuchar Tantas personas Pero tengo que escuchar O sea tienes que escuchar El tema también primero Porque tampoco Tú imagínate Yo qué sé Estamos hablando del Bahamas Que últimamente el Bahamas Yo he ido varias veces Y es una discoteca Que siempre Por ejemplo El fin de semana Está lleno Y claro Tú no vas a poner tampoco Una canción que O sea de calidad Primero tienes que estudiarla Obviamente Obviamente yo veo Exacto Vale Pues la mayoría Que me suelen pasar Es típico No sé si llamarlo Reggaetón o pop Porque es como Es reggaetón Pero muy comercial Muy Ok Muy rollo fake Para que nos entendamos Que a veces no me expreso muy bien Y puede Que la gente diga Yo está Este tío no sabe lo que habla Hablo desde la ignorancia Ok Típico Típica instrumental fake Tal Pero con Fulanito Fulanito que no sabes ni quién es A lo mejor Exacto Que tú tampoco lo conoces O sea tienes que analizar también Quién es el artista Por eso De dónde viene Quién es O sea de dónde sale Es que por ejemplo Oye yo me pongo en el lugar De ellos Sinceramente Y La imagen eres tú bro Tú pones un tema Y la gente Te mira a ti La gente va Es que Eso me fastidia Pero por Claro por eso lo comento Porque La gente no entiende Esa parte Yo por ejemplo Lo entiendo Yo si estuviera en tu lugar Tampoco pondría cualquier cosa Está claro Está claro Entonces tú también Estás en una situación Como Complicada Hombre claro Porque date cuenta Si pasa algo Con el sonido La gente Cuando tal Te va a mirar a ti O sea Eso tenlo claro Me pasó en un evento Se fueron todas las luces ¿A dónde miró la gente? A mí Y yo Pero cabrón Es que se fue la luz Que a mí que me estás contando Que yo no hago nada Se te paró todo Se te paró todo Claro ¿Entiendes? Se paró todo el show O por ejemplo A lo mejor Sin querer Que somos humanos Y nos equivocamos Y a mí Se me Se me ha ido la flapa Claro Que a lo mejor estoy así A lo mejor me pongo a hablar con alguien Vuelvo Y le doy al tema Que está sonando Le doy al play Lo paro Claro La gente hace Y que es lo que hacen directamente Mira para DJ Para Itami Incluso hay veces Que se ha parado la música La leyó Itami ¿Qué hizo Itami? Incluso hay veces Que se ha parado la música Que no ha sido por mi culpa Claro Porque a lo mejor No sé Falló una mesa Uuu Empieza la gente Uuu Y me miran a mí también Y yo Y yo claro Yo Yo hago la de Yo también hago Cuando me pasa eso Hago Claro Tú también Y cuando la cago También hago lo mismo Claro Hace pasado ¿No? Varias cosas A ver Somos humanos No, no, no Pero es lo que digo Pongo una máquina Y pongo un robot Y te olvidas Yo no soy un cibol No, pero claro No eres inteligencia artificial Claro, claro A ver si me entiendo Pero O sea, imagínate No es culpa tuya Sino a lo mejor De la discoteca Se le va la luz Tiene que ser montón de Que al final Te hace todo Que pegan una fichada Yo porque aprendí Cuando se va la luz Yo Yo te digo Yo he estado En high Porque yo me tengo que Entonar con la gente Yo no puedo Pinchar Yo estando a una A una vibra Diferente que la gente Yo tengo que Conectar con la gente Sí, empatizar con el Y ya La playlist va sola Ya digo Va, yo Esto me sabría Si fuera ellos Me sabría que me pusieran esto Ahora un poquito de Electrónica Para subir Para después meterte Eden Bow Para después ¿Sabes? Ok Y yo me hago uno con ellos Sí, empatizarlo Al final es como Es como un artista que canta Es lo mismo Empatizar con el público Al final tu público Es la gente de la discoteca ¿Sabes? Que no es un concierto Rollo cantante Pero Yo antes era Un puritano De la mezcla Que no La mezcla tiene que ser Perfecta La mezcla tiene que estar guay Cuando Cuando era joven A algún compañero Se le iba alguna mezcla Y decían Mis madre O sea Típico Todos hemos sido Subnormales Alguna vez en nuestra vida Yo el primero No me arrepiento No me arrepiento Del proceso que he tenido Porque la verdad Que he visto el resultado Y yo hostia Ya soy más chill ¿Sabes? Correcto Pero yo me he dado cuenta Que gente Que a lo mejor No tiene un gran nivel Mezclando Pero a la gente le gusta Claro Entonces ahí dije yo Yo creo que El concepto que tengo yo De la noche No es todo Técnica Mezcla Scratch Me va la persona también A lo mejor Bueno sí La persona también La influencia Si se tiene el cariño De la gente Eso es muy importante también Y que no hay que Desprestigiar eso Porque ganarse el cariño De la gente Es complicado Hay gente que va a fiesta Por el DJ Exacto Yo voy a esta fiesta Porque está pinchando tal persona Tal persona Si no, no voy Es que mucha gente es así El DJ claro Si tiene que ganar también El público Es que es un artista No solo discoteca Realmente Es un artista Show, eventos Ya era un artista Pero ahora está Sale como artista A los autónomos A todos mis compañeros Autónomos Hablando de los artistas Que te piden temas Que es normal También Es que yo te digo Yo entiendo la parte del DJ Y entiendo la parte del artista ¿Por qué? Porque claro Tú imagínate el artista Quiere sonar Y es normal O sea Una canción de un artista Que suena a una discoteca Ojo Estamos hablando Que la canción Tiene que ser buena Tío Entiendo O sea El producto tiene que ser bueno Para que un DJ Ponga el tema En la discoteca Entonces yo entiendo Los dos puntos El punto tuyo Y el punto del artista Hablando del artisteo De aquí de Canarias ¿Cómo ves tú? ¿Cómo ves? Ahí está mi campo La industria de aquí de Canarias ¿Cómo la ves? Exactamente Cada vez va evolucionando En una cantidad Ya Canarias tiene Un huequito en el mapa Totalmente Cuidado Totalmente Porque antes la gente Cuando hablábamos de música Reggaetón Decíamos Puerto Rico Es la cuna del reggaetón Correcto La Bianchi Colombia también Está fuerte También J Balvin Claro Y ahora está Album Bueno Ese nombre no hay que decirlo Pero no Pero Claro Y ahora Canarias Está no sé El puntito ¿No? Claro Está Canarias también Está Canarias Tú como DJ Lo vas notando ¿Por qué? Porque oye Estás poniendo Claro Ya no suenan Canciones de Puerto Rico Ahora están sonando Canciones Del producto de aquí Tú cuando empezaste a pinchar En las primeras fiestas así ¿Recuerdas haber puesto Algún artista canario? O sea Me refiero No en las matines Oye también Pero ya cuando 18 años Estabas ahí En la discoteca Artista canario Dani Romero Dani Romero Estaba el latino Dani Romero Hizo un hit Agáchate Agáchate Lo bailan hasta en China Y a día de hoy Ojo eh Y a día de hoy Mira mismamente Ayer pinchando Agáchate la gente Bailando Agáchate Me acuerdo En la cabalgata en el sur Ponían agáchate Y la gente Loca Loca La carroza a partirse ¿Sabes? Porque siempre dicen Que nadie es profeta En su tierra Pero hay que saber También Decir Hostia Tener ese sentimiento De nacionalidad No de nacionalidad Sino De isla Sino de Este tío viene De donde yo vengo Voy a apoyarlo Claro Dejarse un poco Dejarse un poco De ah Este tío Se enrolla con mi piba Hace fleja Este tío es un retrasado Vale Si A lo mejor Él no sabe ni que existe Pero si está haciendo Un buen trabajo Si está al final Hay que decir Hostia mira Esta persona puede Que yo tenga un pensamiento De él Pero en lo que Respecta a su tema Sino de puta madre A mí me gusta hacer Objetivo Es decir Oye yo a lo mejor No tengo buena relación Con este Pero hace bien su trabajo Joder Ojalá todo el mundo Pensara eso Real O sea si tú ves Una cosa en la parte Profesional Y otra cosa en la parte Personal Obviamente yo puedo decir Este tío es una mierda De persona Una cosa no quito la otra Ya está Punto O cantando O lo que sea Puede ser que este tío Oye como persona Pues no vale un duro Pero coño Es que saca unos palos O es que saca unos temas O un trabajo tan bien hecho Que te quedas tú diciendo ¿Qué hago? ¿Sabes? ¿Qué pesa más? Es curioso En el mundo del DJ Tú has tenido por ejemplo Referencias Cuando empezaste Mira me gustaría hacer Como Como este Los primeros DJs Que tú tenías en mente En tu infancia Por ejemplo Oye sabemos que está El gran David Guetta Por ponerte un ejemplo Pero tú tenías Favoritos Por decirlo así Que tú te fijabas En cómo lo hacías Fíjate tú Cómo era yo Sí Que yo Fíjate tú Cómo era mi mentalidad Yo no iba A David Guetta Yo no iba A Martin Garry Yo no iba A esa gente Yo iba A Fíjate tú Al DJ Que más Punteaba aquí Claro El que tenía cerca O sea ¿Para qué me voy Y a tomar por culo? Esa gente Ya está en una burbuja Ya Correcto Y aquí tenemos Grandes DJs Aquí en Canarias Hombre Hay un nivelazo Que te cagas Empezamos Oye El DJ Samito También tiene un recorrido El DJ Suá También Que es un Grande Yo lo conocí en persona Es un grande Y tiene recorrido Y aquí hay grandes nombres Y sobre todo es músico Músico correcto Las remezclas que hace él Son brutales tío Los edit de los temas que hace tío Como que le cambia Le cambia el instrumental Completamente a un tema Exacto Y le mete su rollo Y queda bien Me gusta que tiene su propio rollo Tú cuando escuchas esto Dices Dizuá Tú a mí me pones un tema Remezclado de digo Dizuá Te lo digo así Tiene personalidad Es estilo Estilo Tiene de la música Del rap Alma sin dueño Creo que era El grupo que tenía Y él hizo lo Que Sao sacó hace poco El After Hour Con Sao ¿No? El primer After fue con Sao O sea con Sí Sao Yo por lo que tengo entendido Sao es DJ de la época también De la época A mí me parecía de locos también Sí Tiene muchos estilos No pero si no me equivoco DJ de la época Con Sao O sea El primer After Hour Fueron de ellos dos No sé A lo mejor me estoy equivocando Y estoy diciendo barbaridades A ver Sí son compañeros Porque los dos creo Que pertenecían Al grupo Alma sin dueño Los dos Ah eso Sí hermano Aquí hay historia tío Aquí echas la vista atrás Y coño Yo te digo O sea Aquí hay DJs Que podrían haber estado En península pinchando Tranquilamente Y The Show Pero claro Después hay otras Cosas en tu vida Que a lo mejor Te evitan que tomes esto Que eso ya son filosofías Y formas de ver la vida Claro Tú sin estar en la parte Que hemos hablado mucho En la parte De detrás de los platos En fiestas O sea que hayas salido Tú Has ido a algún festival Así que recuerde Algún evento Que hayas ido Pero no como a pinchar Sino como Puro espectador O como A vivir la noche De algún festival Algún evento Alguna cosa así Que lo hayas disfrutado ¿Disfrutado? Aquí o fuera O donde sea Yo pues te digo una cosa Yo disfruté Cuanto más disfruté yo De una fiesta Fue así En carnavales Desde ahora En el club náutico Sí Claro había un público Fíjate tú No sé si es porque Me estoy haciendo viejo Pero había un público ¿Sabes? En plan rollo 32, 35 años Había también Algunos que otros De 25 Tal Me tocaba pinchar a mí Claro Yo incluso Yo he aprendido Mucho también De adaptarme A las personas Porque yo me he visto En la necesidad De pinchar A esa gente Y a esa gente No le va lo que le van A los niños Yo pongo las bras Remis ahí Y se quedan así Claro Claro ¿Me entiendes? Que es un palazo Palazo Sí, sí Que depende del público Mirando ¿Sabes? En plan Y claro ¿Qué vas a meter? Suavemente Vas a meter Juanita en guerra Bro Te juro Yo pinchando esa música Y veía A ver Sinceramente No me motivaba Como me motiva A pinchar lo que yo pincho Pero yo veía a la gente Que había un ambientito bueno ¿No? Puredilla Y yo Podían ser mis padres ¿Sabes? Bailando así Y tal Y estabas a gusto En ese ambiente Claro Yo después allí Estaba también Después de Después de trabajar Claro Le tocaba Un compañero mío Que sinceramente Es uno de los DJs Que como lo hagan muy bien Que es Evando Ok Evando Me suena Me suena Sí, sí, sí Un compañero Le mando un saludo O sea Claro Yo pinchaba Pinché ese tipo de música Claro Y Evando Tiene una psicología de sal Ok Brutal O sea Es de loco O sea Yo lo he escuchado Y en esa misma fiesta Dije yo Para la gente bailando Sí La psicología de sal Hermano Es que es brutal Y eso te lo hace Pinchar música Porque él ha pinchado Músicas en bodas En bautizos Él ha ampliado mucho El abanico Y él sabe lo que funciona Y lo que no funciona Y sinceramente Es un punto a favor Es un punto a favor Claro, tío Y claro, te digo Yo después de allí Me he bebido un par de copitas Hasta después de trabajar Claro Ahí trabajaste Y luego disfrutaste De la fiesta Claro, disfruté Ah, vale Pero lo pasé como un niño Es bueno Pero eso suele ser Muy a menudo Así que pinches Y luego Te quedes por allí O pinchas Si lo haces siempre Imagínate No, es que te digo Hay gente que Termino Me quedo por aquí Cuando tú trabajas Jueves Viernes y sábado Que tienes que diferenciar un poco Te digo ¿Cómo lo llevas la noche? O sea Por ejemplo ¿Cuántas horas sueles Pinchar? O sea ¿Hasta qué hora terminas? Ahora Fíjate tú Otra cosa Que me gusta de ahora Es que ahora No pones un DJ Seis horas Antes hacía Dos horitas ¿Sí? Antes hacía Yo me he visto Pinchar en una discoteca En una sala reventada Dios qué Estar yo solo Pinchando seis horas Esto es toda la puta noche Toda la noche Toda la noche Desde que abre Hasta que cierra Tú no sabes La capacidad De analizar el público La capacidad De saber guardarte Los temas Para ciertos momentos Claro Tienes que tener Un repertorio ahí Que agüita Porque después A lo mejor Tenía un invitado Que hacía el invitado Soy invitado aquí Me la pelan mis compañeros Y a mí me pagan Yo Claro porque el invitado Siempre va con ese hype Bolos y cosas de esas Dices a lo mejor O sea a lo mejor Llamo a un De mujeres hombres Alguna cosa de estas De DJ Ah DJ vale Llamo a un tío de Madrid Que va a venir el tío de Madrid Que pasa aquí Va a poner todos los palos Y te va a decir Venga colega Sigue Venga sigue Claro Te deja ahí Te deja el muerto Pincha su ratito Por lo que me pagan Hace bailar a la gente Porque sabe que Hace bailar a la gente A ver Es fácil Y no es fácil Porque a ver Si tú sabes Lo que gusta a la gente Que es Tú tiras Bad Bunny Faye Le pones algún remixito De esto Un poquito de música vieja Dembow De estos tal Va sobrado Va sobrado Y él lo sabe Correcto Y él que hace Para decir que soy el puto Te pongo todo eso Todo seguido Claro La gente que va a decir Dios No puedes repetir Esos temas Luego lo pones tú después Oye También te digo También te digo Yo a veces hago La de oídos sordos Ok 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 Porque a ver Es decir Si a lo mejor Me ponen un tema Si me ponen Yandel 150 Luego lo pones tú también A las 2 Y el DJ termina Y el DJ termina A las 3 Pues como comprenderás Yo no Yo a las 3 y cuarto No voy a poner Yandel 150 Claro A lo mejor Te la pongo a las 4 y media Cuando ya va a cerrar Correcto Porque son temas Que la gente Volvería a escuchar Hay temas que si puedes oír Dos veces en una discoteca Pero hay otros que no Hay otros que no Hay otros que incluso Estás un poquito colocado Dices tú Ya otra vez esto O no Se ríe Pero es que a mí me ha pasado Oye otra vez Pone esta canción No si No se digo yo Yo me acuerdo Que antes repetí un tema Era un tabú Era Buah Pero sin repetir Ni un solo tema Que maldad bro Esta ya la pusieron Yo veo que Muchos que los DJs Miran por su ego Yo soy capaz De pinchar Tanto tiempo Sin repetir ningún tema Bro Y si a lo mejor El público quiere Que repitas un tema No y que la gente En las discotecas Entra y sale Es decir Que a lo mejor La gente que hay a las 4 No es la misma Que había a las 1 y media Porque la gente va y viene Entra Luego se va Luego viene gente nueva Luego gente No sé digo yo Yo antes pensaba así también Yo antes decía Yo es que repetí un tema Yungo Pero después pienso y digo Bueno Yo creo que a veces Miramos por nuestro ego Porque Hay dos tipos de respeto Está el respeto del público Y el respeto del gremio Ok Tú puedes tener el respeto del público Pero el respeto del gremio no Ok A lo mejor vea que sí La gente baila contigo Pero los del gremio piensan Eres un personaje Eres un retrasado ¿Y cómo es el gremio aquí en Canarias? El gremio aquí en Canarias Oiga pregunta esa Pregunta dura Hay mucha envidia Oiga pregunta directa esa Envidia no O sea Yo te digo Yo aprendí O mal rollo No sé cómo explicarlo Igual que los artistas aquí Es lo mismo Sí Pero hay tantos artistas como DJ Hay tantos cantantes como O sea Será un gremio como más A lo mejor más O sea Lo que pasa es que aquí hay como O sea Están los DJs de nombre Están los DJs que están empezando Pero los DJs de nombre Yo no sé si Claro Que yo no desconozco No sé si está como ese ego Esa chulería Mira tú pinchas aquí Pero yo estoy pinchando aquí Falta eso Falta como Cierto es que Los pibitos a veces se motivan un poco En plan Pero los entiendo Porque yo a su edad también era igual Por eso Yo a su edad Cuando tuve el primer bolo Y vi que me empezaron a llamar Yo me creía El rey del mundo La piqueta Lo que me creía con 13 años Me lo creía con 18 Claro Es igual Hasta que te das la hostia a tiempo Hasta que te dan una hostia Haces tú Hostia No me llaman en ningún sitio ¿Por qué será? Empiezas a analizar Dices Vamos a bajarle No, no Y el gremio influye también Claro Porque tiene los contactos El gremio Oye mira No voy a poder No voy a poder pinchar en esta discoteca Yo soy residente de una discoteca No puedo ¿A quién puedo dejarle esta discoteca? En lo que yo Incluso de confianza Claro Mira bro Vienes a estar Claro hermano El respeto del gremio es importante El respeto Ok El respeto del gremio Y ya si tienes el respeto del gremio El respeto del público Te hace ser imparable Que bueno Que bueno Buenos consejos Para la gente que está empezando Dejar el ego Y el respeto sobre todo Señores Que es muy importante Y da igual que seas DJ Cantante Filmmaker Productor Cámara Fotógrafo Da igual Al final es un consejo Que sirve para cualquier Persona de esta Bueno de esta industria En general ¿Sabes? Yo te digo una cosa O sea Yo como mismamente Si ahora puedo Puedo estar En la cresta de la ola Yo dentro de 5 años más A lo mejor vienen Sí Ahora que Que claro Que ellos vienen pinchando Ya con una tecnología Que yo no la tenía en su tiempo Correcto ¿Entiendes? Correcto A ver A ver Sí Podías hacer cosas Pero ahora con lo que puedes hacer Ha cambiado los tiempos Es una locura Una locura Es una locura Y claro Y ellos ahora pueden hacer todo eso Y ellos manejan mejor eso que tú Porque tú tienes que ahora aprender eso Y ellos ya vienen aprendidos de eso Porque han nacido en esa época ¿Me entiendes? Claro Y hay un momento en el que yo ya pasé de moda Y vengan otros chicos de abajo Y se lleven en el mercado Eso es importante Y cómo te ves tú de aquí A 5, 6, 7 años Hablando del tema de DJ ¿Cómo te gustaría? Obviamente Yo pienso que este mundo La gente dice Yo hermano Está gozando Yo te veo en todas las fiestas hermano Pero no ven No ven Que está llegando a casa a las 6 de la mañana Sí Que vale Que son jueves, viernes, sábados Vale hermano Pero hay un domingo Y ese domingo Quiero ir a comer con mi familia Y no puedo Claro Quiero estar reventado Claro hermano Estoy reventado Quiero ir a la playa y no puedo Me levanto a las 6 de la tarde ¿Y qué hago? ¿Y qué haces? ¿Pero quieres seguir digamos Con esa vida O quieres a lo mejor buscarte? No sé Pregunto Yo te digo Yo estoy en pleno proceso De acabar una carrera Ah bueno coño Bueno 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 Vale porque tú aparte de esto No es que mucha gente cree que oye los DJs Este no tiene la ESO Claro este no tiene la ESO Se puede llevar una sorpresita No pero porque habrá cosas Entiendo que aparte de la música Habrá otras cosas que te gusten en la vida Es decir vamos a ver La música ¿Cuál es el problema? Si tú quieres invertir 100% en esto Si quieres pegar un pipanazo Vete con todo Ya A pegar el pipanazo Porque como pegues el pipanazo Eso sí Vas a cobrar más que un ingeniero Pero ¿Cuánto te va a durar eso? ¿Cuánto te va a durar el tema? Porque ahora todo es fugaz Si te fijas Todo ahora como los temas Hace un año la gente bailaba con Yo perreo sola Y ahora tú pones Yo perreo sola Y pues la gente no es pa' tanto Ya ¿Me entiendes? Ese estrés de estar siempre en la cresta de la ola Estar siempre y no caer O sea lo más difícil no es llegar Es mantenerse Yo puedo tener ahora una buena época Me relajo dos semanas Y ya todo el mundo se olvida Ahí está mi campo Claro A lo mejor quien vea Ahí está mi campo Y esa ansiedad que te da Depender de eso También no es lo mismo Tener un trabajo de lunes a viernes Oñoritas y te vas pa' casa Y tienes tu sueldo asegurado ¿Y lo quieres? Es una pregunta ¿Y lo quieres eso? ¿Te gustaría? A ver sinceramente ¿Sacrificarías lo que estás haciendo ahora Por un trabajo de lunes a viernes por la mañana? Hombre yo lo tendría como En la recámara Vale Porque del aire no vivo Y si quiero trabajar Con todo mi respeto A todos los trabajos Que sean Rollo de recogedos De barrendero Y tal Son trabajos dignos Iguales que todos Pero Yo quisiera Trabajar en algo Que te guste Yo voy a acabar ahora Estoy con el trabajo de fin de grado De ingeniería eléctrica Me gustaría trabajar En un despacho Sentadito Como ingeniero Para eso lo has estudiado Lo mejor Es decir No a lo mejor Darlo todo en la música Y después En el caso de que no pase bien Que me dirán Josh ¿Qué mentalidad de perdedor tienes? Hay que tener un plan B para todo Siempre Hablando del tema de pandemia O el tema familiar también Claro No, no Que es un tema De la pandemia Sí, tío ¿Cómo fue? Para ustedes Los DJs Claro que no había show No había nada Mira, sinceramente Con una ansiedad Es que tú imaginas Sin salida ¿Cuántos fueron? Yo es que no me acuerdo Cuánto tiempo estuvimos encerrados Yo te lo juro Y luego las restricciones Y luego se empezaron a abrir Las discotecas Las discotecas cerradas Claro, tío Mira A mí lo que más me jodió De la pandemia Es que me cogió En un momento En un mood Muy Que estaba ya A punto de ya De tenía Me estaban saliendo Cosas tochas Y, ¿sabes? Incluso en otras islas Y tal Bro, es como Pasó eso Con una ansiedad De locos Y es como Y es como Todos tus sueños Todo lo que tenías Estás Pulverizado Y después te ves encerrado Claro Y después Claro Lo que hablábamos antes La gente olvida Claro Exacto Pasa la pandemia Claro A quienes llaman ahora En los pocos sitios En los pocos sitios Que abrían Que podían abrir Y con las condiciones Que tal Está buena Tenías que estar sentado Sentado No podías estar Tú pinchando Y la gente Es verdad Hermano, tú no sabes Lo frustrante Viendo a los aceros Sentado así Lo frustrante Que a veces me decía Y a veces me pasaba Con la música En plan de tal Y me decía El público Me decía El público O cualquier chica No me pongas esto Que no puedo bailar Y yo Claro Tú ahí La cosa es diferente No te voy a meter Un atrévete Porque Levanta Nació Bueno Se empezó a Se le empezó a dar Más popularidad A la música en vivo Mucha gente Que a lo mejor Va con la guitarrita Ok A mí me gusta Todo eso Ellos quizás A lo mejor No sé Si ellos estaban En otros nichos De mercado Que no sean Las terrazas Discotecas O algunos que otros Sí Pero han salido Un montón de grupos De música en vivo Y valorable también Ojo Y han aguantado Yo pensaba Que esa gente Iba a morir Cuando ya se abrían Las discotecas Pero no Pero ahora Están contando Están contando Más con Y sitios Domingos de tardeo Sí Que no les haga Un tardeito Escucha musiquita Así en vivo Están ahí con las pipitas Sí Sí Correcto 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 O sea que fue Ustedes Una curación Ustedes cobraban Porque claro Los trabajos normales Por decirlo así Normales Que también es un trabajo No me malinterpreten Sí Los herpes Los herpes Ustedes estuvieron herpes Tú no viste Claro Si no trabajas Si no trabajas Eso se come La vida Claro Dependían exclusivamente De eso De la noche De la fiesta De la discoteca Yo también te digo una cosa Yo en esa época Yo vivía con mis padres Y sí Y tenía dinero Y a lo mejor Lo utilizaba Para que mis padres No a lo mejor Oye que me quiero comprar Unas playeras Para tus cosas Como quien dice Oye que me quiero comprar Unos cascos Me los compro yo O sea Son gastos que ya Mis padres Ok Ok No va diciendo Yo hermano Eres muy pesado Solo me tenían que Aguantar la comida Sí pero me tuviste Que tirar de ahorros Como quien dice Porque no trabajo No cojo Y me vi muy jodido En la pandemia Muy jodido Porque claro Yo soy un flipado De la vida Yo pinchando Soy un motivado Lo vemos Lo vemos en Instagram Que lo das todo Tú a mí me quitas eso Es que para mí Era un desahogo Aparte de disfrutarlo Yo Mira yo te digo una cosa Y no quiero que suene vulgar Yo me acuerdo De pegarme Pinchadas duras De decir Hasta sudar Hermano Acostarme ese día Y es como si El típico El de buenas noches ¿Sabes? Descansar como un niño chico ¿No? Te quedaste a gusto Te quedaste a gusto Porque disfrutas Con lo que haces Al final Si tú haces eso Y no disfrutas Esa es la clave Disfrutas del éxito Disfrutas de lo que haces Si tú lo tomas Como un trabajo Cuando ya se está convirtiendo En algo tedioso En algo que tienes que hacer Sí, el dinero es fácil Pero no tienes ni puta gan Qué bueno A ver qué Lo acabas dejando O sea que vemos Vamos a ver Ahí está mi campo Un buen ratito Sí, sí, sí A ver si no me jubilan ya Nah, todavía te queda Todavía te queda rato La gente joven No me jubile Tengo facturas que pagar Mira, volviéndolo a los eventos ¿Ha salido de Canarias? ¿Ha pinchar? Eh, ¿he salido de Canarias? A ver Eh, sí Pero no como DJ No como DJ No como DJ de Vale Oye, mira Ven a esta discoteca A pinchar Ok No como DJ de artista Yo soy actualmente Soy DJ de un artista Que la verdad Que para mí es un show Es Juanfran Juanfran, ok Sí, sí, sí Es un chiquillo Tiene un talento O sea, y no es por Y no es por yo Ser su DJ Pero es que O sea, tiene un Hombre, que si lo eres Entiendo que es porque Has visto que tiene Que tiene un talento, ¿no? Claro, eso es lo primero Claro Yo me acuerdo que Cuando el chiquillo empezó Yo pinchaba una matinée Y él me dijo Mira, ¿me puedes poner Este tema? ¿Qué dices, tío? Qué bueno, eh Victoria Oye, ahí tú viste Ya que, coño Aquí se cuece algo, ¿no? Yo escuché el tema Yo escuché el tema Y dije, oye, ¿por qué no me gusta? ¿Qué tema era, tío? Era uno que tenía con Dequilates, ¿puede ser? No, eso no me caigo Mi mujer, se llamaba No caigo, no caigo Pero yo Con el que yo Está muriendo la cámara esa, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada Se fue al solecito Y vino ahora el vientito, pero bueno Mi morena Mi morena es la que yo Mi morena Ahí es donde ya está Claro, y yo a él Yo a él se la puse, tal Él salió con el micra a cantarla La verdad, qué puta madre Un buen niño, ¿eh? Qué bien Y... Y nada, de repente Estaba yo durmiendo Y me llama Me tira al móvil Y yo digo, sí, bro, tal Me dice, bro, ¿te vienes a Sevilla conmigo? Y yo así Y yo así, mira Y yo, ¿por qué, tal? Me dice, no, porque me... ¿Sabes? Claro, necesito Me avisaron porque... Claro, yo a él le había perdido la pista Y de repente vi el tema de mi morena Que estaba todo pegado Sí, que pegó aquí en Canarias Pegó fuerte Pero pegó fuertísimo, ¿eh? Sí, sí, sí Y hago yo... Vale, tal, ¿sabes? Y él pensó en mí porque yo Le ayudé En su momento... Y eso me pareció muy bonito, tío Qué bueno, hermano Yo ahora es que ahora lo veo como mi hermano pequeño, tío Ser agradecido, hermano Pues al final... ¿Y en Sevilla qué tal la gente? ¿Sevilla fue la primera vez? Pues sí, fue la primera vez Yo más o menos así Porque yo tuve una época que estaba en el... Estaba pinchando instrumentales en Batalla de Gallos Ah, vale También tuve yo esa época con 17 años A puntito ya de... ¿Pero que te ponías tú con...? Que yo me ponía... Yo me ponía base, Red Bull, Batalla de los Gallos Qué bueno Eh, tal Ok De la guitarra Tan, 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 tan Se la ponía en la final a la gente flipando Y más o menos ¿Sabes? Poner un beat Para que cante un artista O una canción Y añadir efectos y tal Eso pues ya más o menos eso lo tenía rodadillo Y dije yo Mira, es ponerte las canciones Meter algunos efectos, tal Lo típico Y yo, pues vale Pues nada, fuimos Y a partir de ahí ¿Sigues trabajando con él actualmente? Qué bueno, hermano Es que eso, claro Necesita... Un cantante necesita... Necesita a esa persona Y sobre todo... Y sobre todo... Eh... Aparte de tener un equipo Tienes que tener un equipo que te quiera Y que te entienda Y que te aprecie Que te... Claro Solo importante Porque es muy fácil decir... Porque un artista Eh... El problema que creo yo que tiene Es que a lo mejor él quiere ser de una forma Pero no puede ¿Por qué? Porque a lo mejor él quiere ser como es él Pero no puede ser como es él Porque... Hay otros factores externos Como no puede dar esta imagen aquí No puede estar... Y claro Y eso Dependiendo del artista Dice Hermano Es que no estoy siendo yo Estoy siendo... Sí Lo que quieren que sea Un personaje Y a ver Que hay que tener la suficiente madurez Para entender que esto es un show Esto es un show, hermano Es un papel, por decirlo así Claro Tú me ves a mí en una university Bueno, que no soy cantante Ni mucho menos Ni estoy a la altura de esa gente Pero Tú me ves a mí haciendo el personaje Y tal Claro La gente que ve Este tío es un risaje A veces no te tomas en serio, hermano Y tú dices Oye, mira Yo tengo mi personaje Tengo mi tal Tengo que ser amable con todo el mundo Pero después está la mitad mía En tu día a día Después está la mitad mía Que se levanta Que se toma el café Sí, tu día a día normal Distinguir lo que es La parte del show Y la parte... Exacto La gente juzga mucho La gente te juzga mucho Por ser DJ Y las chicas ni te digo Yo gracias a Dios Estoy ya casi prometido ya Qué bueno Esperemos Felicidad Viviendo con mi pareja Y que ahora está trabajando fuera Que de aquí Que la quiero mucho Ah, qué bonito Qué bonito Y... Qué bien Te digo, tío Que... O sea También trabajas en el mundo de la noche Por eso nos entendemos Claro ¿Me entiendes? Porque la noche es la noche A ti se te van a acercar tíos Baveando Y a mí se me van a acercar chicas Oye, mira Ponme tusa Sí, sí, sí Es muy gracioso Es muy gracioso Porque dicen Que... No, los tíos Ligan flejes A ti se te acercan muchas chicas Y yo le digo Pero cabrón Que a mí se me acercan Para pedirme canciones Para pedirme canciones La gente se cree Que cada vez que viene una chica Dice Oye, mira Me das tu número Oye, mira Y a lo mejor es para pedirme Mira, me puedes poner tusa Dios, mira Ponme Yande 150 Sí, pero al final Eso es confianza también Claro La confianza es la base Y claro Las chicas desde fuera Yo he intentado Bueno, hace el pasado No te enfades En el pasado tal Intentando Hago con una chica Y no se fían Hay desconfianza Pero Si yo no Pasa mucho Pasa mucho El mundo de la noche Es así Y pasa con la Cobos Y pasa con el Barma Y pasa el que pone copas Tanto chicos como chicas ¿Sabes? Hablas con la Cobos Que por cierto Son compañeras de trabajo Y que curran como una más Y dándolo todo allí Mi novia Cobos Mi novia Cobos Me ha ayudado también A entenderlo Y O sea, tú lo ves Y claro Una persona random Que está tomándose un cubata Que eso a mí no me gusta hermano La gente que es súper descarada Que a lo mejor ve a una chica Que sigue Obviamente estás en lencería Bailando ¿Vale? Mira Con respeto Mira Dios que guapa Dios que guapa Dios que me encanta como baila Que tío Es que veo una tía bailando Y veo un tío así El baboso de turno Y yo digo Y yo digo hermano Y yo digo Vale Tú puedes mirar O sea Puedes mirar bro Pero cortate un poco Un poquito Claro Un poquito de Al final está trabajando Tío Está trabajando Está trabajando Y claro La gente se cree Que porque está ahí arriba Que se creen Que son prostitutas Sí Correcto Y tú dices hermano Que esa chica a lo mejor Tiene novio Sí El hijo lo está esperando en la casa Es que Es complicado Es complicado hermano Totalmente Los chicos Sinceramente Se cortan un pelo Y normal que Algunas chicas piensen Que somos así de tontos Tío Porque Es que no Es verdad Hay algunos No todos No hay que generalizar Al igual que también Hay chicas que las hay Cuidado Aquí Aquí le doy a todo Sí, sí, sí Correcto Pero tío A mí me gusta O sea que un hombre La mentalidad que tengo yo De hombre es que sea Sea educado ¿Sabes? Que diga coño Un caballero tío Un puto caballero Lamentablemente en este mundo No ya Obviamente Yo lo respeto Yo si tú te quieres quedar Sí, claro Mirando una boboa así Pues quédate así Como un peringado Vale Tú la puedes mirar Pero ya cuando pasa del límite Cuando pasa la raya del límite Ya te acoso Ya te toco Ya te pido Ey, no te pases ¿Sabes? Pasan el Exacto Yo a veces me he sentido Como un objeto Yo a veces Yo he pinchado Y la gente se pone a zarandearme La gente se pone así Y digo Yo que te crees Soy yo Una marioneta Que está aquí Un gorila En una jaula Y me estás tirando plátanos ¿O qué hermano? Yo estoy trabajando ¿Sabes? Por eso estamos comentando Que el mundo del DJ Señor O sea Tiene su Sí, que el DJ Oye Es famoso Que disfruta Que se la gana Haciendo música Pero también Está comentando Que oye Tiene su También su parte mala Tío Sí La parte mala Que estás comentando tú Estabilidad Tanto Lo que dijiste al principio Lo que dijiste al principio Tienes que tener Cabeza 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 No, y que la gente lo entienda también Y que la gente lo entienda Es que la gente no empatiza una mierda Exacto Sí, correcto Por eso nos gusta que estés aquí Que buena educación de DJ Está dando No, pero por eso nos gusta que estés aquí Por eso nos gusta que Sí, porque la gente tiene un concepto muy equivocado de los DJs Y aquí estamos dando Oye, la realidad de un DJ en primera persona Tío Cómo lo vive Y cómo se siente Para que la gente Oye Ponme esto, ponme esto Sí, está claro Pero oye Tienes que entender Lo que es una persona Y está currando Pero tienes que tener como un equilibrio En ese sentido Tienes que tener habilidades sociales Exacto Tengo que decirle que no En una forma en la que se ría O ya después está el pesado que la hago Sí, sí, sí Después te la pongo Y le pasa a todo el mundo Le pasa a los porteros de discoteca A lo mejor está colocado Y ni se va a acordar Claro, después ya Qué bueno, tío Oye, qué poscon, eh Sí, sí, sí No, pero está bien Porque la gente, oye Lo ve desde otro punto de vista quizá, ¿no? No desde el punto de vista de lo que hay De lo personal Pero Sí, claro Desde el punto de vista personal Es bueno que la gente lo vea Que lo Que cuente estas cosas Con que a Pati a lo mejor te parece una chorrada Pero oye La gente No lo ve a Pati Hay que verlo desde dentro todo Claro Y decir que no todo No todo es lo que parece Correcto Porque Desde fuera se ve de una forma Pero desde dentro no Tener en cuenta Ya para Es el resumen Que Que nosotros somos personas Tenemos sentimientos Tenemos vida Tenemos Totalmente No somos Somos personajes En lo de la noche Somos personajes Porque incluso a veces No me muestro como soy No, es que puedes haber tenido un mal día O sea Un día de mierda Y tener que ir ahí Tengo que ponerle la mejor sonrisa A una pesada Que no para de pedirme Tusa Sí, sí El de Tusa Y tienes que estar ahí Si ponen Tusa Si ponen Tusa Señores No pidan Tusa No pidan Tusa Tusa ya pasó ya No, la pongo dependiendo del público Y así son un poquito más boomers Tirando para 30 Así Fusión Y a los tíos Que Tusa A los tíos gustó mucho La gente No, pero es que ¿Sabes lo que pasa? Que cuando tú Tú Mira El truco para ese DJ Así A duras penas Ahí está Si bailan las chicas Los chicos están contentos Correcto ¿A qué público tienes que contentar? A las chicas ¿Qué es lo que le gusta a las chicas? Karol G Esas cosas Dembow Para que meneen Las chicas mandan tío Estás así Aquí en el mundo Manda a las chicas juntos Hombre Se acabó Qué bueno ¿Por qué tú estás vivo? ¿Por qué tú? ¿Quién te parió a ti, bro? ¿Una mujer? Hermano Si mujeres no estaríamos aquí La mamá La mamá Saludos mamá Saludos Qué bueno Oye, qué poscon Papi, eh ¿Estás contento? ¿Estás a gusto? ¿Estás a gusto, hermano? ¿Cómo te encontraste, bro? Podría estar aquí Hablando tres horas más ¿De ellos se nos ha hecho de noche? Tranquilito Tranquilito No sé cuánto llevamos Llevamos una horita Sí ¿Cómo te has sentido hoy, Dami? ¿Cómo te esperas? ¿Cómo encuentras esto? ¿Tú nos seguías? ¿Habías visto alguna entrevistilla? No, a mí cuando Cuéntale la historia, papi Cuéntala Cuéntala, hermanito A mí me contó Bueno, me contactó Juan Juanelo Juanelo on the beat Juanelo on the beat, ¿no? A mí me contactó Y me dijo Oye, bro, tal Primero empezó como Oye, mira Tengo, estoy Soy manejador de artistas Y tengo un artista, tal Que Estaba pegando fuerte Y me gustaría que pusieras este tema Porque queremos darle una sorpresa Detallazo Detallazo que hiciste Y, coño Me lo pidió así, tal A ver Yo podía haberme hecho la del guarro Y decir, págame La forma, señor Estamos hablando de la forma Y yo, pues mira Vale, vale Si al chiquillo le hace ilusión Tal, pum Lo puse Escuchaste el tema Escuchaste el tema ¿Te gustó el tema? Me gustó Y dije yo, pues mira Si puedo meterlo Lo puse Qué bien Y después a raíz de ahí Me dice Oye, bro Tengo un proyecto De un podcast Tal ¿Te interesaría? Y dije yo, hermano Adelante Como quieras, ¿sabes? Bueno, cambiamos un poco también La dinámica de lo que hemos tenido hasta ahora No hemos tenido nunca un DJ aquí Un DJ es primera vez Qué bueno Sí, sí, sí Y me gustó mucho Sobre todo eso Para que la gente tenga en cuenta Que no es solo La parte bonita Que vemos que el DJ No Hay una parte También complicada Que tienes que entender Que un DJ es una persona Y que está haciendo su trabajo Ese es el resumen De todo esto, hermanito La gente ahora Te conoce un poquito más ¿Sabes? Que muchas veces La imagen que tienes en las redes Y tal Cierto es que la gente A veces tiene una imagen de mí En plan Yo, hermano Eres súper conocido Eres súper famoso Te ven las fotos Los vídeos Pinchando Claro Hablan de una forma Que dices tú Yo, hermano Soy el puto que vedo aquí Es que digo Yo, hermano Yo, cuidado O el típico colega Que eso Me toca mucho la polla El comentario este Aunque lo digan amigos míos Ahora que el chiquillo es famoso Dices tú ¿Cuándo he dicho yo Que he sido famoso? Vamos a ver Es que esos comentarios Me tocan los huevos Sí, sí, sí Es la visualización Si yo voy humilde Yo hago lo que me gusta Y ya está Y que la gente Que me siga bien Y que no, vale Me alegro, tío Que te vaya bien Pero por lo menos Pero por lo menos Mira, hoy te conoce Un poquito más la gente Claro Que a lo mejor Te sigue en red Y solo ve la parte Esa tuya Exacto Del DJ Pero oye, mira Correcto Con mis colegas Yo no me he olvidado Con los colegas Yo, por ejemplo Yo tengo mi grupo de colegas Que yo a uno Lo conozco Desde que tenía 14 años Saludos Alejandro Has mantenido a la gente Más o menos Desde los 14 años Y él me vio Cuando estaba empezando a pinchar Y ahora me está viendo aquí Y le pueden preguntar a él Si yo he sido diferente Después de a lo mejor De que a lo mejor Me vean por la calle Y digan Dios, mira tal Pero no dicen Dios, mira ahí está mi campo Dicen Dios, ese tío pinchó en tal Es que, claro La gente tiene el concepto ese Que los DJs son muy populares Por eso, tío Son como muy DJ, eres DJ Guau ¿Me entiendes? Correcto Esa no ha sido mi intención Que la de algunos otros compañeros Haya querido hacer esa intención La mía no es La mía es Yo hago lo que me gusta Hago mi movida Que bueno Bien Que no te gusta Pues mira Y hasta que dure Hasta que Dios quiera Eso es un aplauso Pues sí, pues sí Qué bueno Pues ahí está mi papi Sinceramente Muchas gracias por venir Muchas gracias a usted Por abrirte Porque también Nos has contado cositas Que se agradece Que por lo menos Nos las cuentes a nosotros Yo sé que a mí Esta noche Me van a pedir canciones Seguro, ¿no? Yo lo sé Y te vas a acordar Suerte esta noche Suerte esta noche Te vas a acordar de nosotros Mientras estés pinchando seguro O aunque lo diga Y sacan todos los medios de comunicación Van a seguir Eso va a seguir así Me van a hacer la del movilito Que esa es la nueva La nueva del movilito Y después te ponen El Instagram Ahí de fondo El Instagram Grabándote, ¿verdad? Oye Que nomine tres artistas Como siempre hacemos ¿Quién te gustaría? Bueno, también No solo artistas Cantantes Sino también De otro gremio Que digas tú Oye, pues tiene algo Importante que contar ¿A quién te gustaría ver aquí? Artistas En general En general O personas Oye Sí, como si es un fotógrafo Un filmmaker Un, yo qué sé Un, lo que sea Otro DJ Compañero tuyo Lo que sea Compañero Yo a mí me gustaría mucho Que viniese de bando ¿Vale? Porque también El, sabes El DJ Te puede contar también Más o menos Lo que te he contado yo Y él puede también dar Porque él está en el grupo De Yousef Y toda esta gente A lo mejor te puede dar Una visión Diferente Correcto De lo que es la vaina ¿Invitado queda? A ver, otro invitado Que vedo Ya lo han nominado Unos cuantos ya Unos cuantos Y Y también Ya que tanto Bueno, ya que me han hablado de él Pues Juanfran Juanfran, oye Vale Perfecto Me parece Bueno nominado Me parece bueno Bueno nominado Sí, 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 correcto Ahí está ¿Y dónde te podemos encontrar en redes sociales? Pues mi Instagram es Aitacampo Tengan cuidado Porque tengo dos Instagram más Tengo uno que es AitamiCP Que es donde hago levantamiento de pesas A ese ni lo miren Porque doy vergüenza ajena Y el otro es CamperoDJ Que es Una cuenta que yo me destiné Para electrónica Vale ¿Entiendes? No quiero que Reloques mi campo Con electrónica Ahí está Aitacampo Aitacampo es el Airega, THA, Campo Donde tú subes Donde tú subes todo el contenido Donde subo yo el contenido de reggaetón Mi cuenta principal Perfecto Donde subo mi físico y tal Y mis levantamientos Eso Perfecto, perfecto Con superación Vale, está bien Y después está la de campero Que esa la tengo un poquito abandonada Que es Todo lo relacionado con la electrónica Sí, sí Bueno Pues ya sabes, señor Donde pueden encontrar Ahí está Ahí está Muchísimas gracias Muchas gracias Espero que hayas estado a gustito Y nada, familia Nosotros ¿De dónde pinches esta noche? En el Botánico Botánico ¿Qué? Vamos para el Botánico Vamos para el Botánico Muchas gracias, señores Blamazoo Punto Lpen Instagram Y Síganos que vamos a seguir con esta vuelta Más artistas Más DJ Más de todo ¿Vale? Gracias, familia Muchas gracias, señores Blamazoo Blamazoo Dale al play ¡Gracias! S Danke